Y de Barranca Bermeja nos trasladamos rápidamente a la provincia de García Rovira porque en Concepción se implementa el cultivo de gulupa, una alternativa para el desarrollo de la región. Para desarrollar la región en materia agropecuaria se adelanta un proyecto de investigación en el municipio de Concepción que busca implementar el cultivo de gulupa tipo exportación. La idea es proyectarnos a que la región se constituya en una fuerte productora de esta fruta además de otras como la Gran Ailla y la Maracuyá, dado que tienen un gran potencial para ser exportadas. Y pues son una alternativa para la región, dado que hemos tenido algunas crisis con el sector tabacalero y eso implica que los productores también tengan otras alternativas de ingreso. Este es un modelo de nivel tecnológico 5 que se está desarrollando bajo invernadero cuyo propósito es lograr la certificación para tener la posibilidad de exportar y multiplicar los beneficios del sector campesino. Actualmente vamos a trabajar en modelos de 5.000 plantas por hectárea comparado a los 2.500 que manejamos en semitecho o a campo abierto. Según los promotores del proyecto, la idea es implementar los cultivos a nivel departamental teniendo en cuenta que esta es una fruta con un gran potencial y alta demanda en el exterior.